Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar un archivo o shapefile en AutoCAD conservando los valores de elevación, la cota o la altitud. Normalmente las curvas de nivel o cotas las usamos en Civil 3D. Para importarlas usamos el comando map import. Aquí tengo el archivo de las curvas LSHP, le doy ok. Ok, normalmente en Data creo un objeto y selecciono los campos. Le damos ok, ok, ok. Y aquí tengo las curvas de nivel de esa cuenca hidrográfica. Por ejemplo si me acerco a una, la selecciono y aquí vemos en la geometría que no tiene los valores de elevación. Entonces vamos a ver cómo corregir esto. Si bien en campos adicionales tiene el valor de elevación, en la geometría no lo tiene. Por ejemplo si usamos ArcGISPRO o en ArcMap es exactamente lo mismo. Si hacemos clic derecho sobre la capa, abrimos su tabla de atributos, vemos que los valores de elevación están en el campo con tono, en otros casos cota elevación. Pero para que conserve sus valores Z o los valores 3D de este shapefile, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo campo, en este caso addField. Y colocamos tal como está en AutoCAD el campo. Por ejemplo elevation elevation, tipo numérico. Guardamos. Ahora simplemente vamos a copiar los valores del campo con tono a elevation. Hago clic derecho acá, calculate field. Esto es igual al campo con tono. Doble clic, ok. Y ya tengo los valores del contorno. Ahora es sumamente sencillo. Si voy en el geoprocessing, en el toolboxes, vamos en conversion tools, to CAD, export to CAD. Esto está igualmente en ArcMap. El input feature sería curvas cuenca y lo voy a grabar como curvas 3. Le doy grabar. Hago clic en ejecutar. Ya ha completado el proceso. Ahora voy a AutoCAD o Civil 3D. Por ejemplo, aquí en AutoCAD, si pico una curva de nivel, vemos que ya contiene el valor de elevación. Lo mismo si abro ese archivo en Civil 3D. Le doy a Open, Drawing. Aquí tengo curvas 3. Abrir. Puedo hacer un zoom. Aquí podemos apreciar que nuestro archivo shapefile de SHP conserva sus valores en 3D. Es una capa en 3 dimensiones. Igualmente, si selecciono una curva de nivel, en las propiedades de la polilínea, vemos que ya tiene los valores de elevación. Muy bien. Esto es algo muy sencillo, pero probablemente les va a ser muy útil. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.